¿Os acordáis de ese juego que fue como un boom y solamente, aproximadamente, duró como muchísimo 3 semanas? Bueno, ese juego ha regresado. ¡Empezamos! Bienvenidos a un vídeo más de Roblox. En esta ocasión estamos en el Anime Star. Antiguamente era Anime Star y ahora han puesto Anime Star Simulator. Es el mismo juego, con los mismos controles, los mismos botones, la misma temática. Para la gente que no se acuerde del juego, no os preocupéis porque aquí vamos a empezar desde cero. Bueno, vamos a empezar. Tenemos a un Goku ya con nosotros nada más empezar. Y nos pone como una especie de flecha. Vale. Aquí hay un tío donde pone ataque. Le damos click y abajo, en el botoncito, le podemos dar el autoclick. Cuanto más rápido dése el click, pues antes le baja la vida. También tenemos autoclick automático. Le doy click y supuestamente tiene que matar... Bueno, es que claro, el Pochita no se mueve. El que se va a mover es el Goku. Aquí está el tema de abrir más personajes para poder equiparnos más. Y como estáis viendo, se puede tener 3 equipados de momento. También tenemos una ruleta gratis al día, en donde podemos conseguir, pues como estáis viendo, varias cosas. También tenemos aquí un personaje que casi nos toca, chaval. Y también tenemos reclamaciones diarias o algo así, regalos por minutos. Cuanto más tiempo estemos, a lo mejor cuando lleguemos al 45 minutos nos dan ya al lao. Y si invitamos a amigos a que vengan a jugar con nosotros, pues también tenemos recompensas. Yo como solo he invitado a uno, pues solo puedo reclamar el de uno. Y me han dado 3 pociones. Si nos vamos a inventario, aquí podemos ver las 3 pociones que hemos canjeado por haber invitado a un amigo. Y además en monturas, tenemos 2 monturas. Una, la fruta fénix que está en más 8 de velocidad. Y luego está la cápsula de congelador que tiene más 4. Hacemos la de ninguna, porque las 2 valen Robux. En índice también tenemos recompensas. Cada vez que lleguemos a lo que nos está pidiendo, lo podemos reclamar. Y nos da dinerito o a lo mejor nos da más daño. Aquí este, por ejemplo, nos da más inventario. En opciones, aquí también tenemos lo del tema de que se vayan borrando lo que no nos interesa. Como os he enseñado antes el tema de las monturas, os voy a enseñar cómo se consigue la primera, de la primera isla, es haciendo misiones. Tenemos que buscar al tío este que se llama Yoshi, le damos a hablar y nos va a dar un montón de misiones. Cuando las terminemos, vamos a poder reclamar la primera montura. Este truco lo traigo de mano de Meloncin15. Tenemos recompensas por horas y también tenemos recompensa por días. En este caso, como es nuestro primer día, la recompensa sería de 375 y le damos a reclamar. Y cuando terminas todas las misiones que te van pidiendo, te dice felicitaciones, has completado todas las misiones que tengo para ti. Le damos a gracias. Y en objetos, en montura, aquí tenemos la nube voladora, que ya no la podemos equipar. Gracias por haber hecho la misión. Y cuando ya tengas el dinero para ir a cambiar de isla, pues nos vamos aquí al portal y nos pregunta que si queremos entrar. Nos resta el dinero, nos da emblema y este sería el segundo mapa. Aquí los huevos ya están costando 1500 y aquí estaría el tío de las misiones. La han llamado ladrillo. Cuando terminemos, pues ya sabéis, nos darán otra montura. Y bueno, con esta sería ya la segunda montura desbloqueada, que como estoy viendo aquí, sería como un barquito. ¡Ay, qué chulo con mi mini pochirín! Y cuando ya tengamos el dinero que nos está pidiendo, ya podemos irnos a la siguiente isla. La han llamado maldición universidad o algo de eso. Eso es, aquí está. Dominio maldito. Los huevos están costando 20.000 y el tío de las misiones para tener la montura sería este. Y como siempre terminamos las misiones, le damos gracias y aquí en objetos tenemos en monturas la última montura, que sería el lobo maldito. Sería este de aquí. No está mal, ¿no? Y bueno, cuando ya tengamos el dinero, como siempre ya podemos cambiar de isla. Ya estaríamos en... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta isla? Se llama ciudad de hojas. Vamos por el 4 y hay 6. Ya queda poquito. Así que nada, aquí está el huevo a 75.000. Y el tío de las misiones sería este. Y como siempre las terminamos, nos da montura y todo eso. Estoy hablando con Osvil y me está contando que tenemos más misiones aparte de las de la montura. Aquí a la derecha del botón de invitar tenemos el botón de búsqueda. Y todo esto, todo esto, todo esto son misiones. Matar a 300, abre 150 cristales. Todo eso también serían misiones para poder reclamar. Os cuento que tenemos que ir al mapa 2, ¿vale? Para que veáis el tema de la arena. Aquí hay una bulma, es donde te dice que si quieres que te teletransporte. Y te lleva aquí donde dice únete ahora. Y que si quieres ir, pues vas. Como veis, ya está aquí el tío este. Ya ha salido el tema de la arena. Tenemos que ir matando a los bichos que van saliendo, ¿vale? Ahí uno, aquí otro. Yo no estoy haciendo nada, lo está haciendo automático. Yo simplemente voy caminando y tal. Y nada, esperando a que todos mueran. Ahora que se acerca hay que empezar a pegarle al freezer. Y luego ya pues vuelven a salir los pequeños. Y de nuevo hay que matar a los pequeños. De hecho, si veis, el botón de auto es tan verde. Lo está haciendo solo. Yo simplemente he dejado el autoclick en lo que sería el botón del medio para que vaya atacando más rápido. ¿Para qué sirve la arena? Bueno, en la arena podemos conseguir, además de dinero, podemos conseguir también piedras evolutivas para que podamos evolucionar nuestras tropas. Y bueno, una vez que terminamos, aquí estáis viendo abajo nos dice que hemos conseguido 48 gemas. Ahora, por haber hecho nuestra primera arena, lo reclamamos y podemos abrir ahora de dos en dos en tienda. De nuevo vamos a hablar con Bulma y aquí estamos en el mundo donde podemos poner el tema de la evolución, ¿vale? Aquí elegimos a quien queramos evolucionar. Aquí tenemos la evolución del mundo 1, la del 2, la del 3, la del 4, que es donde estamos ahora, la 5 que no hemos llegado y la 6. Pues gracias a las piedras que hemos conseguido, podríamos evolucionar a las tropas que tenemos utilizando. Aparte de la evolución, también tenemos una tienda que se llama Arena Shop. Y está aquí, le podemos dar a abrir y con las piedras que hemos conseguido podemos también intercambiarlas por pociones de gem, daño, suerte, nota maldita, suerte, super suerte, poción brillante, flor de araña azul, poción de piedra secreta. Y aquí tenemos otra misión completada y esta sería la nueva montura. Es un sapo que le han llamado Hippity Hopity. Y nuestra tropa, joder, yo pensé que iba a caminar y saltando, pero no, solamente se arrastra. Cuando a tu perro le pica el culo, así, así se arrastra. Pero bueno, me gusta porque la pose del Pochita queda ahí como muy, ¿no? Como muy célebre. Os cuento que os traigo codiguitos, el primero sería UBDATE1, el segundo sería UBDATE2, el tercero sería RUMBLING, el cuarto sería ONE MILLION. Como os dije antes, cuando terminéis todas estas misiones, le dais aquí a reclamar y nos dan a este personaje que como estáis viendo son 550 de daño. Estoy aquí hablando con los chicos y resulta que hay una arena que es de ataque a los titanes, que no hace falta pasarse el juego entero. Yo, por ejemplo, estoy en la isla 6 y podría ir a la misma arena. Lo que pasa es que están diciendo que hay que hacerla 10 veces y una vez que las hagamos, como estáis viendo tengo 3 equipados, pues una vez que hagamos esas 10 como que la recompensa es tener a uno más en el equipo y eso va a ayudarnos un montón. Si os dais cuenta es igual que la otra arena que hicimos, para que veáis que hay que ir al mismo sitio, la isla 2, hablar con Bulma y nos metemos en la arena. Antes salía Freezer, ahora sale el tío este de los titanes. Y bueno, cuando tengamos el dinerito ya podemos irnos a la isla número 5, 100 millones. Misiones, ojito con el AFK que nos hemos chupado, chaval. Y en la isla 5 tenemos al tío este que es el que nos va a dar las misiones. Los huevos en la 5 están a 750.000. Cuando estamos en la isla 5 hay algo interesante, se nos está desbloqueando la Dungeon, ¿vale? Nos vamos al teleport y le damos a donde pone Infinity Dungeon. Hay que hablar con el tío este y te está pidiendo una flor para poder entrar. La flor o la di antes con el código que pusimos. Se nos abrirá esta puerta. Entramos y en un minuto y medio empieza la Dungeon. Le puedes dar a auto y te lo hace él solo. Aquí como estáis viendo también podemos obtener objetos. En este caso me han dado este que es como Scooter, así lo han llamado. Lo podemos aplicar también. ¿En cuál? Por ejemplo, en este. También podemos obtener este de aquí que sería raro. Nos ha salido otra común, se llama Red Scarf. Y para poder equipar a alguna de estas tres, o las tres si quieres, por ejemplo voy a equipar esta rara. Lo que tengo que hacer es quitar a esta tropa del equipo, ¿vale? Me voy a objetos y le doy a aplicar y ahora sí me deja seleccionarlo. Como estáis viendo ya tengo puesta la araña y ahora le doy a equipar y tengo al legendario equipado pero con el objeto, con la reliquia. Así se pueden equipar todas las que tú quieras. Cuando terminemos la misión aquí tenemos la nueva montura. Sería la del tren. Y es así. El trenecito de la mar. Y bueno, ahora os voy a contar el tema de las pasivas. Si no os lo dije antes era porque no tenía donde ponerlo. Pero ayer estaba buscando un legendario y me salió un mítico que sería este, el Tenjin este. Y bueno, al ser mítico pues sí vale la pena. Hay que ir donde pone maldición de universidad en la parte de abajo que pone dominio maldito. Y acá hay un tío con una interrogación azul, le hablamos y aquí nos pregunta que a quién le queremos poner la pasiva. Lo desequipamos, lo colocamos aquí y le damos a rodar. Para buscar pasiva necesitamos este tipo de hojas que se consiguen haciendo arena. Y aquí donde dice índice de maldición es donde podemos ver todas las pasivas que podemos encontrar. A mí me han salido varias pero me voy a quedar con esta que se llama diminuto. Aquí podéis ver todo lo que hace. Entonces ya teníamos una. Lo que podemos hacer es mantener la que teníamos o quedarnos con la nueva. En mi caso le voy a dar cambiar la maldición para que se me quede con la nueva. Y cuando por fin terminas las 10 arenas, pero recordad que es solamente arena de titanes, ya podemos reclamar lo de arena 2 por haber hecho las 10. Y como estáis viendo ahora tengo 3 equipadas pero puedo ponerme una más. Y así estaría 4 en mi equipo. Quiero recalcar que todo esto no sería posible si no jugáramos en equipo. Esto es un juego en donde metes Robux, metes dinero o estás con amigos. En mi caso estoy metiéndole tiempo y también estoy jugando en comunidad. Así que muchas gracias a Osvil, a Losos, a Yaguito por todo este carreo y ayuda que estoy recibiendo de su parte. Así que muchísimas gracias chicos. Y bueno ya hemos conseguido el dinerito para la siguiente y última isla hasta el momento. Ya estaríamos en la última que se llama Distrito de Shigu. Aquí está el tío de hacer las misiones. Y nada, como siempre las terminamos y tenemos una nueva montura. Y cuando terminamos todas las misiones vamos a monturas. Aquí monturas. Y se nos ha desbloqueado la de Titán. Mientras hago Dungeon con los chicos os digo que os va a salir por lo menos mínimo una os tiene que salir. A mi no sé por qué me sale de nuevo esta. Supuestamente esta es la Titán que es la que acabamos de coger. No sé por qué a mi me sale así pero bueno. Esta es una que daban en las recompensas diarias pero en la Update 1. Ya estamos en la 2 y parece ser que ya no se puede reclamar. Luego de todas formas que terminé la Dungeon voy a salir del server y me meto de nuevo para ver si esta se me quita. De todas formas esta que yo estoy diciendo que es de recompensa diaria era de la Update 1. Y están diciendo que puede ser que en la próxima Update la pongan de nuevo. No te lo puedo asegurar simplemente te comento lo que me están contando. Así que nada chicos solamente nos quedaría chetarnos, intentar coger los mejores personajes. Ya os enseñé como conseguir los secretos ¿vale? Con el tema de las arenas conseguimos unas piedritas y luego vamos a la tienda y lo podemos intercambiar por el pity secreto ¿vale? Es algo así como en Anime Fighter como hacíamos ahí pues más o menos para que te hagas una idea. Como os decía muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado en especial a Osville, a Losos, a Yaguito. Porque sin ellos la verdad que no hubiera avanzado tan rápido. Para que os hagáis una idea lo hemos conseguido todo en menos de 24 horas, o sea una locura. Última isla, última misión de las monturas, el tema de las Dungeons, el tema de las arenas, el tema de conseguir 4 equipados. O sea que más podéis pedir en esta super guía completa. Espero que hayáis entendido todo y que os guste porque lo estamos jugando en comunidad. Tenemos canal en nuestro server ¿vale? Para toda la gente que no tenga amigos para jugarlo os podéis venir al server y ahí estamos jugando en comunidad. Chicos os dejo como siempre, espero que os haya gustado, sobre todo ha ayudado. Cualquier cosa que me dejáis en comentarios, espero vuestro like, vuestro comentario. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo de Roblox. ¡Chao!